Antes de ayer, wow, muchos celebraban la información, la noticia de, gracias Domingo de nuevo, de cómo después de haber tratado, después de haber fallado con varios intentos, finalmente la República Dominicana consiguió un asiento ahí en el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, esto para el periodo 2024-2026, que es el grupo de países que tiene a su cargo promover sobre todo los derechos humanos y además lidiar con muchas situaciones, situaciones incluso donde se vulneran los derechos en cualquier parte del mundo. Bueno, República Dominicana, que no voy a entrar en detalles por las implicaciones que esto tiene, también porque hay muchos de los países que ocupan un asiento ahí en derechos humanos de las Naciones Unidas, bueno, tienen muchas violaciones de los derechos humanos de sus distintos países. Esos grupos que el problema es la vigilancia para asegurarse de que esos países puedan respetar los derechos de las personas. Ojo con esto, derechos de las personas. Yo creo que eso nos coloca en una situación bastante difícil y no me voy a quedar, ni voy a hablar sobre, por ejemplo, las implicaciones que tiene el país en términos de derechos humanos, la cantidad de personas que mueren de manera indiscriminada a través de los intercambios de disparos. Eso siempre ha sido y se ha hecho y se ha utilizado muy deportivamente en nuestro país, tan deportivamente que algunos de los que tienen en su haber el mayor averaje en muertes por intercambios de disparos, se dan el permiso incluso de estar en los medios de comunicación ofreciendo recetas respecto al tema de cómo combatir la criminalidad y la delincuencia, cuando históricamente lo han hecho precisamente violando los derechos humanos. No, 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 de eso no es de lo que voy a hablar. Yo voy a hablar de algo que yo no sé en qué momento del ejercicio del periodismo dejó de ser información importante porque representa drama humano y que sí tiene que ver con la violación al derecho de la persona. Hace aproximadamente 20 días una familia de ahí, de San Cristóbal, específicamente de Mucha Agua, de Nigua, gente pobre, gente pobre, sí, así mismo en Cambita, Mucha Agua, ahí en una comunidad, una comunidad de gente pobre, de gente vulnerable, de ningunos ninguneados, de esos que probablemente no son noticias ni son los que ocupan los grandes titulares. Una persona que desapareció, en principio, esa era la denuncia de que había desaparecido, una joven de 30 años, Cristina Martínez, así se llama, con dos hijos, fruto de su vulnerabilidad, que es por partida doble en este caso. Cristina Martínez, además de tener comprometida todo el tema de su salud mental, también es pobre. Por tanto, Cristina no es noticia ni lo que ha ocurrido con Cristina. Mucho más allá de ese recorrido que hicieron sus familiares. Esas fueron las primeras informaciones que llegaron respecto a este caso, a esta mujer de San Cristóbal, que habría sido expatriada a Haití, conforme a los datos disponibles, pero que ninguna institución reconoce. Pocas personas, pocos medios han tratado el tema. Mi querida colega, Edith Feble, ha llevado, es como una voz clamando en el desierto. Yo creo que tienen que sumarse voces para dar seguimiento al caso. ¿Qué pasó con este tema de Cristina Martínez, a quien la policía decidió ponerle, no Cristina Martínez, sino Cristina Marlén? Porque aquí, si tú no tienes documentos, o si tú tienes la piel oscura, como tenemos muchos de los dominicanos, entonces se asume que tú eres haitiano, y entonces se va a hacer lo que se le dé la gana contigo, y se va a vulnerar tus derechos humanos. Aparece entonces, después de que la familia no encuentra respuesta en la policía, no encuentra respuesta en ningún lado, empiezan a indagar en torno al caso, y desde el 20 de septiembre, que fue cuando desapareció Cristina Martínez, que no volvió a regresar a su casa, la familia recibió la noticia de que la dirección de migración se llevó a esta mujer a Haití, pero el organismo dijo que fue la policía la que la había detenido, y por supuesto, ahí andan también las declaraciones de la familia de esta mujer que ha sido protegida por sus hermanas, porque su padre dominicano, y su madre dominicana, y ella tan dominicana como todos nosotros, la policía primero, inmigración después, decidió que era haitiana, y que entonces tenía que simplemente deportarla. Entonces, no obstante a un video en el que la familia, porque no la policía, ni tampoco migración, tuvo acceso, ahí se muestra, y qué pena que yo no me pude poner, no pude coordinar con producción aquí para mostrar el video, donde se muestra a esta mujer dentro de uno de los camiones de la dirección de migración, una mujer con discapacidad mental, tocándose el estómago, porque ella fue al hospital de San Cristóbal, porque tenía un problema, y como tiene temas de salud mental, entonces se irritó, e intervino la policía, y decidió que era una haitiana, no tenía documentos, no pudieron determinar aún dentro de ese hospital, que era una persona que tenía temas de salud mental, y ellos, dentro de la ineptitud con la que aquí actúan muchas autoridades, simplemente la entregaron a migración, y bueno, no se puede comunicar bien, no se puede comunicar bien, entonces la tía explica todas las gestiones que ellos habían hecho inicialmente para determinar el rumbo de sus parientes. Cristina, según dicen sus parientes, porque las autoridades no han movido un dedo para dar con el paradero, ni siquiera para ofrecer una versión final de esto creíble, es hija de unos ciudadanos dominicanos, resulta que ella es hija de ciudadanos dominicanos, y que dentro de las investigaciones que han hecho sus familiares, y han aportado incluso documentaciones, y agradezco a Edith que me facilitó los videos donde se testimonian el caso de la tía hermana de su padre y de sus hermanos, no ha ocurrido absolutamente nada. Todo transporte de deportación de migraciones debe tener cámara incluida en su sistema de entrada y salida. Entonces, la vida de Cristina no ha sido fácil, por lo que dijimos antes, sus padres ya fallecidos, cuando todavía no alcanzaba la mayoría de edad, toda su vida desde siempre fue una paciente psiquiátrica, dos hermanas que velan por sus cuidados, dos hijos que procreó en condiciones propias de su misma vulnerabilidad, pero a nadie le importa, porque Cristina es parte de esa legión de ningunos ninguneados que en este país no merecen ningún tipo de atención, ni titulares en los diarios. La familia cuenta que hace pocos meses experimentó una de esas crisis como ya se le conocen, y que esa vez casi le costó la vida, que incluso Cristina fue asistida por el 911, y por el nivel de indefensión, no pudo comunicarse con su familia. Ahora, ¿qué dice migración? La migración dice que ellos no saben absolutamente nada, pero la familia documenta a Cristina dentro de ese vehículo, y además la policía que ahora también se lava las manos y dice y muestra documentos donde fue entregado dentro de un grupo de cinco a migración, y migración simplemente le agregó un tercer elemento a la vulnerabilidad de esta mujer. Generó al menos dos documentos, y ahí se logró obtener la familia con la propia institución con una constancia de que el día 20 de septiembre, ahí en el destacamento de Cambita, y se hizo otra entrega a migración por parte de la policía, y en los dos documentos que recibió la familia, documentos policiales, aparece, pero en vez de Cristina Martínez, ellos decidieron que era Cristina Marlén, porque cambiándole el apellido, interpretándolo como les dio las ganas, ellos entonces le asistían la condición de indocumentada, en este caso a Cristina, y bueno, migración sostiene que fue la policía que se llevó a la Dominicana con problemas mentales, ¿para dónde se la llevó? ¿Para dónde se la llevó? ¿Dónde se encuentra la Cristina? La policía dice que la entregó a migración, ¿qué hicieron entonces con ella? Entonces, en medio de ese vaivén en el que se encuentra, señores, aquí nosotros tenemos que concluir en esto, ¿derechos humanos de qué? Óyeme, ¿derechos humanos de qué en este caso? Porque mientras la policía se defiende, migración lo niega, Cristina no aparece. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.